La energía es clave para el progreso. La energía tiene que ser no solamente abundante, sino barata. Y los gobiernos nos están haciendo más difícil el acceso a energía abundante y barata hasta un punto en el que la acción gubernamental y la acción regulatoria, en vez de facilitar la inversión y mejorar la capacidad de llevar a cabo una transición energética competitiva, en vez de facilitarla, lo que está haciendo es ponerle barreras. Le está poniendo barreras regulatorias, fiscales. Le está poniendo barreras absolutamente innecesarias, por otro lado, y que además tienen un efecto contraproducente. La gran dificultad en el entorno económico que vivimos ahora mismo es que se han añadido una enorme cantidad de impuestos y costes fijos a la electricidad y a la gasolina. Para lo que ustedes sepan, la electricidad tiene aproximadamente un 60% de cargas fiscales y de costes fijos regulados por el gobierno. Y además la gasolina, el gasóleo, tiene casi un 50% de impuestos. Pero además hay otros impuestos. Fíjense que nos solemos olvidar del coste de CO2. En Europa los ciudadanos pagamos como un coste añadido los derechos de emisión de CO2, que es un impuesto escondido. Los gobiernos recaudan decenas de miles de millones de esos derechos de emisiones que venden y además han aumentado el precio limitando la oferta. Por lo tanto, el precio de cada uno de esos derechos de emisión se eleva. Esto sería una buena política si se utilizasen esos enormes ingresos fiscales generados por la venta de derechos de emisión para reducir la factura de los ciudadanos. Pero resulta que usted en la factura eléctrica paga, además de los costes de las políticas de cambio climático, está pagando además todos los errores de planificación obligatoria. Es curioso esto, ¿verdad? En un país, en una Unión Europea, en un mundo en el que los ciudadanos están descontentos con los políticos, que saben que los políticos no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, es como mínimo sorprendente ver que les parece a todos una buena idea que se nacionalice y que se intervenga al máximo el sector de la energía. Es curioso, ¿verdad? Todo el mundo habla de los males de un supuesto oligopolio que no existe, pero les parece estupendo un monopolio controlado por políticos. Porque las empresas energéticas públicas no son más baratas. Las empresas energéticas públicas no ofrecen energía más barata en Europa. Por ejemplo, la energía en Italia, donde la empresa prácticamente es pública, las dos empresas energéticas son públicas, es mucho más cara. En Francia, la energía es un poco más barata, pero ¿por qué? Porque tienen una masiva, una enorme cantidad de producción nuclear, más del 70% comparado con otros países en donde no llega ni al 20%. Por lo tanto, la idea de que una empresa pública va a vendernos energía más barata está negada por la realidad, la han vivido ustedes. En la época en la que el sector eléctrico y energético estaba masivamente intervenido y había empresas fundamentalmente públicas, no solamente los precios no bajaban con respecto al resto del mundo, sino que además nos hemos enfrentado a quiebras y apagones. Eso es lo que significa el intervencionismo en energía. Nos olvidamos de las enormes inversiones que se deben llevar a cabo y damos por hecho que esos miles de millones de dólares mensuales que se tienen que poner en marcha para invertir en redes, en generación, en que se convierta el milagro de que usted toque un botón y se encienda la luz o que vaya a una gasolinera y haya gasolina. Todo eso nos parece que es fácil y barato, pero no lo es. La realidad es que los gobiernos están poniendo muchos más escollos para la inversión en energía. En Europa hemos puesto barreras a la nuclear, se le han puesto barreras y se prohíbe el desarrollo de nuestras fuentes, por ejemplo, de gas natural no convencional. Interesante porque a la vez, mientras prohibimos el desarrollo de nuestras reservas de gas natural, compramos cantidad de récord de gas natural licuado producido con fracking de otros países, de Estados Unidos en particular. Es absolutamente increíble que al día de hoy, en una Unión Europea en la que estamos hablando constantemente de descarbonización y de mejora de la transición energética, etc., es increíble que se nos diga a la vez que se le van a poner todavía mayores barreras a la inversión en renovables. ¿Cómo? Con riesgo regulatorio, hablando de intervenir el mercado. Y todo bajo la premisa de que las empresas ganan mucho y los Estados ganan muy poco. En España, el Estado se lleva más de 14.000 millones de la tarifa en impuestos, que es el triple del beneficio operativo de todo el sector en España y eso, un sector que crece, que invierte, que crea empleo y que toma el riesgo. Es decir, la idea de que el mismo gobierno que dispara los impuestos, aumenta los costes regulados, aumenta las cargas burocráticas, va a bajarte el precio de la luz cuando cada vez que ha podido y cada vez que tiene la capacidad, lo que hace es subirte los impuestos por un lado o por el otro, te los esconde, te los esconde. Te dice que te ha bajado el impuesto eléctrico cuando recauda mucho más por todos los impuestos encadenados de la tarifa. Te dice que te ha subvencionado 20 céntimos de la gasolina mientras recauda cuatro veces más por no indexar los impuestos en ese mismo concepto. Y además, estamos pagando por las ayudas climáticas y por las políticas y los errores de planificación, ojo, estamos pagando dos y tres veces. Resulta que estamos pagando en la gasolina y en la electricidad por lo mismo, que estamos pagando impuestos tras impuestos tras impuestos y de verdad. El que se crea que todo eso se soluciona con mayor intervención del sector público no tiene nada más que ir a Italia o a Grecia y ver que en sus empresas energéticas son mucho más ineficientes y mucho más caras. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos los suben. Y la realidad de la energía es que se está haciendo un constante entorno de ataque a la inversión y se nos está negando y se ignora una cosa muy importante. En la transición energética que han anunciado, poniendo en peligro la nuclear, poniendo en peligro la inversión en renovables y poniendo en peligro la inversión en gas doméstico, lo que hacemos es depender mucho más, no solamente de Rusia, sino mucho más de China. ¿Por qué? Porque las tierras raras, el cobre que se tiene que minar, el aluminio, todas las materias primas necesarias para las renovables vienen fundamentalmente de China y vamos a depender mucho más de ellos. Una empresa pública energética no es una empresa que ofrezca servicios más baratos. Una empresa pública es una empresa gestionada por políticos. Y una empresa con gestión política lo que siempre genera es mayores ineficiencias, mayores costes y, además, peor servicio. Y todo ello, cuando se equivoca, lo paga usted en mayores impuestos. Bienvenidos a Economics.